Sara Corrales puso a chorrear la baba a sus con ajustado enterizo, se le marcó la retaguardia. Sara Corrales es considerada una de las actrices colombianas más representativas. Con una experiencia larga en el país, ahora conquista otros horizontes, como México. Además, para nadie es un secreto que roba muchos suspiros. La actriz, que interpretó a Úrsula Hernández, publica en su cuenta de Instagram fotos de sus ejercicios y consejos para cuidarse. La cantante ama la vida saludable y el yoga, que le ha permitido mantener su figura. La modelo publicó una foto de un paseo por el mar para volver a conectarse consigo misma. Sin embargo, el traje que llevó era tan ajustado que las curvas se llevaron el show. Inmediatamente después de cada proyecto en el que me involucro, me tomo unos días de descanso. He disfrutado mucho estos días, como me gusta vivir, a través del yoga, la danza. Comer sano, meditar, admirar los atardeceres, tener conversaciones que alimentan el alma. Básicamente, he vivido, escribió. Pero además de sus palabras, su enterizo llamó la atención. Corrales posó en un resort de Centroamérica, con una falda ajustada de color verde. Mientras alzaba una de sus piernas. La antioqueña presumió sus piernas tonificadas. Mientras demostraba su flexibilidad. Sus seguidores, sin rodeos, calificaron a la modelo como la perfección hecha mujer. Tienes unas piernas de envidia, una diosa sensual. Qué mujer, eres hermosa como una reina. Eres pura inspiración, una diosa exageradamente sensual. Brillas como el sol, fueron algunos de los comentarios. La colombiana no ha dejado de robarle el corazón a sus fans con sus publicaciones de Instagram. En las que muestra sus abdominales y curvas perfectas. Lo hizo con unas fotos en las que aparece con trajes de baño muy ajustados. La cantante escribió, Vivir en el futuro te provocará ansiedad, vivir en el pasado te causará depresión y vivir en el ahora te dará mucha felicidad. Entonces, dime dónde quieres estar. Corrales ha demostrado su pasión por el deporte, con el levantamiento de pesas y la resistencia.